Esto puede provocar que el gas salga en estado líquido No seas mamón No, no mames No mames, no mames No seas mamón ¿Está mojado? ¿Está mojado o no? No seas mamón A ver, ya echamos la pinche pasa térmica Sí, sí está prendido aquí Echamos la pinche pasa térmica Producción, Yagami se pone técnico Haciendo una limpieza A la nueva PC del canal Mejor dicho, mía, porque tú ya no eres pinche chombli A ver, el pinche ventilador No, no quiero ventilar así Con el mayor cuidado del mundo ¿Por qué le aplica esa cosa y yo no? Muy simple Porque yo soy el que está grabando Y el que está grabando Es el trabajo más importante Ay, carajo, ¿qué fue eso? Kevin Salió algo ahí, bien raro No, mejor déjalo así A ver, ya está Y no hay abasto de gasolina, chombli ¿Cómo ves? Ya mamamos El camiso de la madre Chinga, la madre Yo vi gente que iba arriba del techo, güey De los camiones Sí, pendejo Iban como macacos Matacos Marta madre Quitarla Y limpiar esta madre así sola Porque tiene mucho polvo Pero me la suda Aún no somos técnicos, chombli No podemos Dale un leve, güey Las partes, güey Solo dale un leve Que te explota este pedo ¿Cómo tuvo ese movimiento, güey? Acá está Venga, saca A la verga Todo el polvo, mira Pinche prank, Kevin ¿Cómo tenías esta cosa? Hasta saltó polvo y todo ¿Qué, güey? Que me gusta Dale leve, dale leve Dale un leve Por el momento No ha salido ningún cable Y eso es un avance A lo mejor estamos Teniendo mal Los cables se ven bien Espérate, porque Acabando voy a ver Cómo se usa, güey Y ahora mis producciones locas Y ya está Cometiste un grave error Mira, está húmedo Como tu Como tu golda Aplique sin agitar el bote No mames, güey Esto puede provocar Que el gas salga En estado líquido No, no mames No mames No mames No seas mamón, güey ¿Está mojado? No seas mamón No No, no mames No mames No mames No seas mamón ¿Está mojado? En ese momento Cel sintió el verdadero terror Ya lo pegamos Naci, güey Estuve entrando Me agitando la verdad, culero Estuve inconfianzudo No sé si la virgen nos hizo el paro Pero Al parecer Una mierda de aquí Estaba mal puesta Cuando Chum Lee presionó el botón Encendió perfectamente Pero cuál es el detalle Que la queremos apagar Como Dios manda Por eso Ahí tenemos la pantalla Una pinchecilla Cuidado, güey Cuidado, güey Cuidado Y ahora Tenemos que apagarla como Dios Tengo que apagarla como Dios manda Porque si no Pues nada queremos apagar así a lo tonto Estoy capaz de presionar el puto pin Cualquiera que sea de estos que estén aquí Porque estoy harto ¿Eh? Que no se me ha que trabajo en el surriana Ah, sí, pinche Chum Lee Trabajas en el surriana ¿Verdad, puto? ¿Y cómo te fue en tu primer día, Chum Lee? ¿Cuántas viejitas mataste? Para mi, no bastas Un pinche señor Acá mamarote sería medio mamar Sí Este, disculpa ¿Tú eres de aquí de la... De la barrotes? Yo de aquí Más o menos Es que se te estaba conectando Porque había unos Había unos gatorades Que salían en internet Y quería ver si tienen la promoción aquí Y le dije ¿Ve a aquel viejito de allá? Sí Pregúntele a ellos Sí Miren esa silla gamer Ve nomás la habitación de Yagami Desastres locos Mira toda esta pinche medicina Con la que se droga el güey Mira ¿Verdad, Adrián? ¿Ya viste todo con lo que me estoy drogando? Eh, dime que no ¿Eso qué era lo que estaba mal Acomodado Sean? Se supone que esta mierda Y nosotros dándole golpes A lo idiota ¿Verdad? No, prende, no, prende Parecía esclava Parecía esclava africana Esta pinche peseta Tu pinche golpe Ríete de mis chistes, culera A ver tú Viejo lesbiana Hermoso rostro Ah sí, mira Ahí se ve el pinche lobo En tu soriana Mira Cerca de ti No, no van a ver tu rostro Porque estás horrible No te apures Estoy enfocando más tu pinche panza Que tu chamba Me queda hecha en la cara ¿Qué? ¿Qué? Me queda hecha en la cara Me queda la medida Me queda muy apretada Acá está Enseñales tu cobija de rico Mi cobija de rico Mira Mira Esta cobija me la dio Peña Nieto En su época Nunca lo bueno cuenta Y cuenta mucho ¿Cómo rayos la prendes de un toque? ¿Pero cómo vergas la puedes prender de un toque? Yo no puedo Yo tengo que darle un putazo aquí Y luego prenderla No tienes ni idea De cuánto tiempo llevaría esa agua ahí Y tú te la bebes Te va a dar sífilis Y tú tomando de las pertenencias Aquí tienes el CP, ¿verdad? ¿Eh? El CP Ah, y tal El CP Aquí no hacemos CP Aquí no hacemos eso Aquí no hacemos eso ¿Dónde está el pendrive de esa madre, güey? Ya lo puse ¿Me pusiste? Y era, ¿ves? Se murieron las cosas, güey Porque antes estaba el LOL Y el Fortnite ¿Pero por qué, güey? De este lado No sé No me puede estar Bueno, madre Pues aquí está la PC del canal, señores Con la Con el mejor video del mundo Jojojo